El 5 de octubre, el año en curso, con la finalidad de seguirse viendo a los compañeros. Ahorita tuvimos la oportunidad de trabajar en la Secretaría de Trabajos y Concriptos del nivel telesecundario. La intención es buscar la Secretaría General para buscar los beneficios hacia la base trabajadora, que son la sección 11, una sección de más de 600 agremiados, donde alberga tanto compañeros magisterio, como tres niveles, como escolar, primaria, telesecundaria, y sobre todo la burocracia, que dependen directamente del gobierno del estado, y también la burocracia que depende del ayuntamiento municipal de Ciudad Altamirano. Señor, realmente esto es muy importante para el registro aquí en esta delegación del suspec, porque se está dando, pues veo que viene acompañado, se está dando en paz, se está dando en armonía, en su delegación 11 de Ciudad Altamirano, ¿hay más candidatos o nada más va por unidad? Me parece ser que va a haber tres planillas más, hasta ahorita en este momento, vamos a entrar posiblemente cuatro, ahorita ojalá seamos los primeros, porque siempre hay que ser los primeros en todo. Claro, esto es su proyecto para sus compañeros, para servir a la delegación 11, que usted va a, esperemos que represente dignamente, ¿cuál es su proyecto, señor? Es un proyecto muy amplio y sobre todo factible de realizarse. Estamos, este, con respecto a lo que son ahorita un problema latente, que son las jubilaciones, hay muchos compañeros que están en edad, edad de años de vida y años de cotización en PISPEC, y la verdad no pueden, este, no pueden jubilarse debido al problema financiero que existe ahí. Igual estamos hablando otro sobre el problema del servicio médico, es un problema, la verdad, en la región, yo creo que es a nivel nacional, donde los compañeros, aparte de no darse un buen servicio, igual entra a falta de medicamentos. Estamos pugnando también por la unidad sindical, estamos luchando por buscar la credibilidad de la sección 11, una sección 11, la verdad, digo yo, grande, grande en número de agremiados, y grande en conocimientos, también gente muy preparada. Y estamos a lo mejor, este, en disposición de poder, este, luchar, en beneficio de todos ellos. Pues yo te agradezco mucho más que nada esto, que es muy importante, es dar este informe, pues muchas gracias, no solamente para Televisión, Estado de Guerrero, sino también actualmente hoy las redes son una realidad, porque en cualquier teléfono se ve celular, se ven redes y servicios, entonces yo quisiera que para la gente que actualmente, más de un millón de redes, por apoyo de todos los partidos, televisoras y todo, en Europa, Estados Unidos y Canadá, algún mensaje que quisiera dar para la gente que está afuera, o aquí en el Estado de Guerrero, o en su misma delegación. Sí, únicamente siempre buscar la unidad, la unidad en el ámbito que sea, en este caso estamos hablando de un ámbito sindical, pero igual, ojalá podamos buscar la unidad a nivel mundial, decía usted, a nivel nacional, a nivel de nuestro Estado, porque la verdad es necesario estar conjuntamente todos, este, conjuntar esfuerzos, y sobre todo sobre una misma finalidad, que es, la de servir, y tener un país, un Estado, una región, nuestra sección 11, sobre todo, en armonía y en paz, que hace falta, la verdad, para todos. Pues yo te agradezco mucho, maestro, esta entrevista, y a por último, su nombre y cargo, por favor. Mi nombre es Noé Mendoza Pineda, aspirante a la Secretaría General de la Sección 11, y sobre todo estamos aquí, usando el registro de nuestra planilla, una planilla que fuimos conformando por los diferentes niveles educativos, que es Magisterio y Servicios Públicos, una planilla que la verdad tenemos el deseo de sacar todo eso adelante. Perfecto, ¿esto es en Iguala? En Ciudad Altamirano. Ciudad Altamirano, perdón. La elección es el día 25 de octubre, el presente año. Ciudad Altamirano, pues muchísimas gracias, maestro, por esta atención.